continuamos y esta vez ya con el alambique gracias a paki de alcalá del jucar que fue la que nos facilitó que podamos tener este alambique aquí así que muchas gracias paki esta es la salida estamos poniendo con hojas está ya todo lleno que ya no cabe más ya la hemos ido llenando de agua unos 7 litros más o menos el resto es todo de planta ahora lo que hacemos es vamos a sellar vamos montando ya todo lo que es el sistema aquí está toda la planta hace la infusión eso si fuera una olla a presión una olla express aquí tendría lo que es el pitorro de la válvula luego esto lo vamos a sellar con agua y harina aquí vamos a ponerle el hielo entonces cuando el vapor de agua sale por aquí entra por este serventín al pasar por aquí y estar el hielo lo que hace es que se precipita pasa de vapor de agua a agua y como lo primero que sale es aceite esencial primero sale aceite esencial luego sale un hidrolato y luego sale un absoluto estos son los productos que vamos a obtener estos son los productos que vamos a obtener ahora colocamos todo bien que vaya todo el sitio para que no tengamos ninguna fuga por ahí ahora sellaremos aquí sellaremos aquí sellaremos aquí sellaremos lo que es la junta por donde pueda salir vapor las primeras lo primero que sale de ahí usaremos la probeta porque cuando si la superficie es muy grande o el recipiente donde recogemos es muy grande se quedaría como un milímetro dos el aceite entonces a la hora de coger una pipeta costaría de pescar el aceite que está flotando encima sería más complicado si la recogemos con la probeta lo que tenemos es que tenemos mucho volumen en poca superficie entonces tendríamos esto de aceite y esto de hidrolato entonces sería muy fácil o llenar botecitos o con una pipeta o una jeringuilla iríamos sacando entonces pondremos esto así por si acaso se saliera que caiga ahí el chorrito podríamos también poner una palancana porque a veces la primera salida a veces escupe un poco y se nos puede ir un poco entonces sería esto así eso es la palancana del hielo ahora lo voy a poner aquí la pondré debajo para asegurarnos no perder nada aquí tendremos que recoger el aceite el hidrolato y luego saldrá el absoluto ya tenemos el agua la hierba tenemos el fuego encendido y ahora toca lo que es sellar mientras va calentando y hirviendo voy a sellar lo que es las juntas con simplemente agua agua y harina ya tiene que ser ni muy blanda que chorree porque lo que quiero es como una especie de chicle que ahora se seca y sella lo que es las puntas con el calor del alambique va a sellar lo que es las puntas es como un pegamento que luego cuando limpiamos el alambique se rasca y ya se quita la salvia aparte de todas las propiedades mágicas de protección limpieza de todas las propiedades que tiene contra las energías negativas limpiando y protegiendo también a nivel medicinal el aceite de la salvia esta es la salvia officinalis la officinalis significa que es medicinal y es como que es la base luego salen como distintas familias en este caso sería como la madre se podría decir y es como tenemos la lavandula la lavanda sería la lavandula y luego tenemos la lavandula el lavandín lavandula dentata o serrata que tiene la hoja como serrecitas hay como el espliego tenemos como distintas 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 como como está el género y subgénero y cuando suele ser el officinalis suele ser como la base o la que más común es o la que más propiedades tiene puede ser por común o puede ser por propiedades y en este caso seguimos juntando es un alambique viejo las puntas de estaño porque está remachado con el tiempo como que van perdiendo y conviene ir por si acaso porque si no podríamos tener fuga de vapor de agua con todos los aceites esenciales volátiles nos irían y no se precipitarían con el agua fría y los tendríamos solidificados aquí o sea fluidificados no en líquidos lo que conviene es ir sellando bueno la salvia officinalis sirve para tanto en infusión como aceite esencial es antiinflamatorio regula lo que es la regla alivia las reglas dolorosas en infusión o el aceite esencial tanto ingerido si es si es comestible porque algunos nosotros lo vamos a hacer y si que podría ser comestible porque no tiene ninguna base de otros aceites o de petróleo o se está sacado naturalmente y se podría también dar un pequeño masaje en la zona de de los ovarios para desinflamar calmar y quitar el dolor de la menstruación en caso de de menstruaciones dolorosas entonces tendríamos también como un antiviral también quita quita las bacterias los hongos también puede puede servir para para todo el tema de catarros también como exosperante abre los pulmones es broncodilatador hace que respiremos mejor y y nos ayuda a quitar el constipado el resfrío que dicen por allá pues te lo te lo te lo quita y simplemente es ponerte en en el pecho y con los vapores ya nos nos ayuda a respirar a broncodilatadores que abre los bronquios nos ayuda a respirar mejor también lo que es cualquier bacteria o virus lo va sube el sistema inmune por lo tanto va a subir nuestras defensas y va a matar cualquier bacteria bacteria o virus que no sea de nuestro cuerpo entonces sirve como desinfectante sirve como como antiinflamatorio también regula el nivel hormonal también es bueno para cuando hay desequilibrios hormonales tanto en el tema de de regla menopausia o incluso con tiroides también también funciona ayuda a regular los estrógenos en el cuerpo la ruda y la salvia es una de las grandes plantas salidas de la mujer en todo su ciclo de diosa creadora de vida con todos sus procesos y etapas desde la menopausia a la menopausia estas plantas tanto la ruda como la salvia ayudan a regular a proteger y a estar más integrada y conectada con la luna con el cuerpo y con con todo su ciclo hormonal y así que es muy cuando hay conflicto cuando hay problemas pues te ayuda a todos lo que estamos haciendo aquí es poner el hielo para que el vapor que va a empezar a salir por aquí y de aquí se solidifique se solidifique que se precipite del estado gaseoso al estado líquido y y salga por aquí ya en forma de primero de aceite y luego de hidrolato y luego de absoluto así que vamos a esperar que vaya saliendo por aquí y Mayra os contará algunos consejitos sobre trucos y mejoras que se pueden hacer a estas botellitas que vamos a hacer donde tendremos aquí todo el poder protector antes de irnos a dormir cuando vayamos a ir a un sitio que está cargadito cuando has estado con alguien muy pesado y te notas como dolor aquí cuando te acaban de regalar un objeto chuf 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 le tiras y ya la bendecido es como bueno se puede mejorar con bueno ya os lo empieza a la Mayra que es la hechicera la que sabe de de estas cosas con símbolos piedrecitas y detallitos interesantes y y y